Bueno, sé que no tengo la cámara puesta, pero por lo que sea, esto YouTube dice que, bueno, OBS mejor dicho, dice que no debo ponerla, así que voy a reaccionar así un poco a lo cutre, sorry, Red Wine Hispano del 2020, Alec Molón, espero que me arriesgue la pena, jeje, vamos a ver. ¡Felicidades, jugador! ¡Has superado el año 2020! Soy Alec Molón y bienvenidos a New One. Gracias al pretérito pluscuamperfecto. Bienvenidos a la batalla más épica del año, el Pepe. ¡Ay, tu mamá, lo vas! ¡Qué maldita! ¡Eh, Pepe! ¡Qué bacanería! ¡Vamos, lea un cabello práctico! Bueno, alumnos, hoy vamos a aprender a hacer el cortecito de CR7. ¿Estáis todos conectados? ¡Ah, qué bacanería! ¡Vamos a generar la batalla! ¡Ah, qué bacanería! ¡Venga, Javier! ¡Por la calle, ya no puedo salir! ¡Tengo que salir! ¡Tengo que salir por... ...a la semana! ¡Ya estaría el de grabado! ¡Eh, quién ha sido! ¡Javier, Javier Alvarado! ¡No, Javier! A ver, Simón, dime quién ha sido. El problema es que me he comido una albendra justo antes. Joder, lo voy a darme grande. Ay, amiga, solo queda un trozo de pizza. Tranqui, amiga, sí, ya está llena. ¿Qué termina hasta la polla que me he metido? Pues a mí me mide dos centimetracos. ¿Tú? ¿Es ese último trozo de pizza? Sí. A bueno, adiós, máster. 2020 parecía que iba a ser un buen año. Todos encarábamos la nueva década con una actitud positiva. Hasta que, de repente, empezó el caos. En enero, crece la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. El mundo tiembla ante una posible tercera guerra mundial. En febrero, varios incendios arrasan los bosques de Australia, destruyendo millones de hectáreas de naturaleza. En marzo, la pandemia por el nuevo coronavirus golpea el planeta. Rápidamente, se empieza a buscar la cura. Y en abril, nos vemos obligados a estar confinados en nuestras casas. Y nadie sabe cuánto durará esta pesadilla. Noticias de última hora. 2020 está siendo, sin ninguna duda, el año más caótico. Cada semana están apareciendo nuevas amenazas que conducen a la humanidad al borde de la extinción. Los supermercados vuelven a estar colapsados por la escasez de recursos. Faltan productos de higiene y salud básica. ¿Ya habéis escuchado, chavales? ¿A quién no le mola el papel higiénico? ¡Tenemos una visión! ¡Estos sois vosotros! ¡Y este es el objetivo! ¡Preparen sus armas! ¡Es la hora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! Jajaja Mergawi Manteneos alerta Buscando el objetivo Aquí está Objetivo asegurado No somos los únicos que queremos el papel. Tenemos un... Problemilla. ¡Corre! ¡Que no nos piten el papel higiénico! ¡Daos prisa, joder! La verdad es que es por un todo el mundo. ¡Vamos a curar! ¡Ah! ¡Son demasiados! ¡Muy bien la misión! ¡Yo me caigo! ¡Está aquí! ¡Ya lo tengo! ¡El solio mío! ¡Vamos, vamos! ¡Ya lo tengo! ¡Larguémonos de aquí! ¡Mierda! ¡Estoy seco! ¡No me dejéis otra opción! ¡Marchando Monkey Flip! ¡Roneado, puto! ¡Flags! ¡Listo! ¡Liado! ¡Listo! ¡Luces! ¡Motores! ¡Listos! Señor, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Escapar de Latinoamérica. Estimados pasajeros, les habla su comandante. Les informamos de que el despegue será inmediato. Por favor, siga las instrucciones de nuestros compañeros. Vale, escuchadme todos. En caso de emergencia, tenéis debajo de vuestro asiento un cubo para hacer water. ¡Más de dos, vamos! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Listos! Por favor, sientense ya abróchense! ¡No les hay que salir ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no hay tiempo! ¡Tú frío, corta piel! ¿Y esta ruina de quién es? ¡Oh, amigo! ¡Karen, qué te ha puesto! ¡Anda con frío! Señor, nos queda poco combustible. Ah, me ha gustado eso. ¿Estás seguro de que podremos despegar? Me sirve. Preparéis de pasajeros. Vamos a despegar. ¡Hagamos esto juntos! ¡Sucularlo! ¡Ya! Hace nada. Hace... ¡Qué putas obras, vea! ¡Vamoooos! ¡Ahora va! ¡Va a hacer! Señorita, lo hemos conseguido. ¡Bien! ¡Bien! Le recomendamos que permanezcan sentados... ...y disponen las vistas. Con su altura. Es como un alt. ¡Chan, chan, chan! ¡Vamos, gan! En fin, la verdad es que... ...hay que decir que sería una falta de respeto que no aparecies aquí, ¿eh? Es hora de hacer kills. ¡Vamos! ¡Vamos! Es hora de hacer kills. El efecto de las cámaras me gusta. ¡Willy no! ¡Willy! ¡Willy por favor! ¡No! ¡No! Chicos, he ido a cámaras y he visto un cadáver. A ver, somos cuatro, nos la liemos, esquipeamos y terminamos misión. No, 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 escúchame, escúchame, muy rápido. Vamos a ver, yo estaba, yo estaba en oxígeno haciendo la misión de las hojas y he visto como literalmente Willy acuchillaba, acuchillaba al blanco. He corrido por toda la nave, he estado a punto de morir, además lo habéis visto fakear misiones. ¡Es Willy 100%! ¿Si es mentira? ¿Es el rojo? ¿No tiene lógica? ¿Estáis diciendo en serio? Sí. ¡No! ¡Vamos! ¡Es que estoy flipando! ¡No! 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 No lo he jugado, no me gusta. ¡Al falta! Joder, tío. El puto roleplay. Pensé que empecé yo con el roleplay. ¿Qué haces con los problemas, Horatio? ¿Pero cómo? Antes que pasase en plan, se pusiese en moda y dije, no, no le gusta. El juego que murió antes de nacer. ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡No veo nada! ¡Primero! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, va, por la win 800. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estoy reventado! ¡No veo nada! ¡Aaah! Vale, esto es superfácil. A la primera. ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hostia! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! Estoy en la final. ¡Que no lo puedo! ¡Voy a por fin! ¡Vale, viejo! ¡Que no lo puedo! ¡No, no, 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 no! ¡No sé si vivir o morir! Y ahora... Es momento de ponernos serios. Compañeros... Hemos vivido uno de los años más duros de nuestras vidas. Por eso... No bailamos. Hoy no. Hoy... Nos arrodillamos ante los verdaderos héroes de este año. Los sanitarios. Personas que han dado su vida... Por todos nosotros. Y a todos aquellos que nos han dejado... Su recuerdo vivirá siempre entre nosotros. Y dicho esto... Volvamos a los memes. Por favor. Joder... No se me está viendo, pero... Me ha salto alguna la... No, Anabel. ¿Dónde te sentaste? Joder... Vale, no me esperaba esto. Aquí, Anonymous. Prepárate, la p*** que te repario, porque los viernes de la junta se... Lo que quiere, pesado. Ok, pues muy buena data, crack. Pero... ¿Quién te ha preguntado? ¡Pero se me ha llamado todo su normal! ¿Y tú, pana Miguel? ¿Le has preguntado? Tú nunca haces preguntas estúpidas. Vale, ahora... ¿Dónde coño... ¿Dónde coño está Planeta Vegetta? 2020 ha estado lleno de desgracias. Pero... Espera un momento... No todos son malas noticias. Es un momento que se me apoyara a la escuela de las higlas. No sé que sí, así es... La escuela de las higlas. Esta es una fuga de las higlas. Está ahí, que yo... No, pues... No, pero... No, pero viene en pie. Un fenómeno que lo clásico Es una pena Papá güey Me pongo a escenar esta referencia No, 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 no No, 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 no No, 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 no no Cinco millones de likes Cinco millones de likes es la cifra Para entrar en el top diez vídeos no musicales Con más likes de YouTube Como dije, este va a ser mi último vergu drin Así que solo os pido que hagamos historia Y demostremos una vez más lo grande que es nuestra comunidad Soy Alec Molón y este ha sido mi rewind hispano Un año más, tío, un año más Un poco menos exagerado, pero bien Escapar a la tina Estimados pasajeros, el capitán está hablando Por favor, procede, escúchame de mi atención El despegue es... ¡Solo la policía va a comer, ¡sos su humo culé! ¡Hailuja un usos! ¡Bienvenidos a mi Rewind! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Es que hubiese sido... Loco hubiese pasado realmente ¿eh? ¿Y yo? ¿Aquí hay muchos nombres? ¿Estos son los que han financiado? Bueno, sí. Es que han financiado un montón de gente esto, tío. De hecho, yo tengo un poquito. Por ahí estará. Es una obra de arte, tío. Es simplemente una obra de arte, tío. Y nada, para... Para el... No sé, no sé qué decir. Es que ha sido muy bonito, tío. Es un detallazo. Simplemente decir que quien no lo haya visto, en la descripción vais a tener el link. Cada uno ponemos nuestro granito a llegar a los 5 millones. Chao, chao. Gracias.